El tema de que se presentará el pleno a la reforma del poder judicial, una reforma que para nosotros sin duda consideramos que será la más importante en muchos, muchos años porque entra de lleno a algo que era muy necesario, que era urgente para poder tener más y mejores condiciones y tener una potencia pronta y expedita. Es muy importante poder decirlo que la Junta de Gobierno, que se pueda generar un respaldo con la dignidad de los miembros de la Junta de Gobierno ha sido muy muy importante en donde con la visión de todos y cada uno de ellos, de las representaciones partidistas de MC, de Verde, de PSI, de PT, del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional así como de Morena, se pudo recibir esta iniciativa, trabajar en mesas muy importantes de trabajo y que se pudo enriquecer, generar grandes condiciones con las visiones de todo y no se perdió de espíritu y se mejoró en los detalles para que hubiera mayor claridad, hubiera una transparencia total.